Me enseñaron el manejo de los peces, la alimentación de los peces, cómo hacer el concentrado y el manejo de unas plantas para nosotros mismos procesarlo y echarle a los animales. Estábamos muy confundidos porque no compensan los precios con que nosotros vendemos, con lo que nos gastamos, porque es demasiado costoso, tanto el traslado de los cuidos como la llevada de lo que producimos. Entonces ahora ya con estos talleres que tuvimos, miramos que es una gran ventaja porque tenemos en la zona muchos recursos. Le vamos a echarle a los peces una alimentación sana, que no tiene ninguna clase de químicos, que la gente va a llamar a la atención porque saben que es procesado por nosotros mismos acá, digamos, en la región. Tenemos que volver a buscar el canastro con el machete, el recatón y el costal, porque nosotros en nuestras propias fincas tenemos todo lo que nosotros necesitamos.